Cuando uno tiene un avión que choca y choca, muchas veces ya el avión te está diciendo que no puede más. Y a pesar de las reparaciones que yo le pude dar, ya el avión no quería volar más. Así que era tiempo ya de comprar un nuevo avión, me gustan los gliders. Compré un glider sin ningún motor, porque ya yo tenía unos motores y unas baterías. Así que es una cuestión ahora de hacer un adapter, porque el motor y el hélice eran más grandes de lo que requería el avión que compré. Así que este adapter que construí usando unos brazos que tenía de unos drones con una base de avión, pues hice un invento. Y así lo pegué al avión usando unas varillas de carbon fiber que tenía, para asegurarlo. Y encima de eso, pues abrí la parte de arriba y lo que hice fue pegarle este epoxy para tener ahí una dureza y fuerza. Y luego laminé el avión y lo probé en casa. Pero naturalmente uno tiene que ir a la pista para probar en sí, si funciona. Así que ya estábamos con la primera prueba nuestra del avión y sus adaptaciones. El canopy voló en el aire, salió y se lo trituró el hélice, pero la cuestión es que pudo volar, pero se me apagó en el aire. Pero gracias al balanceo que se le dio, gracias a los compañeros del Dr. Arthur Gerox, pues hasta se hizo bien. Así que una cuestión ahora de recoger el avión y ver por qué uno se apagó. Y segundo, cómo es que uno puede trabajarlo de tal manera de que vuele mejor. Así que hacemos los análisis forenses, los compañeros del Dr. Arthur Gerox, viendo qué es lo que uno puede hacer para mejorar el vuelo para la próxima vez.